Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista El maestro Lulio Ortega es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tabasco y bueno pues antes de la pausa le decía yo que hay varias dudas que queremos despejar en torno al proceso electoral que vamos a vivir, que arranca el 7 de octubre, que vamos a las urnas pues en la parte intermedia el 7 de junio porque el proceso todavía continúa para calificar, etcétera, etcétera entregar constancias de mayoría y todo lo referente al INE, ya están las reglas, ya está la reforma aprobada a nivel nacional, en Tabasco bueno pues el organismo opera con normalidad pero qué hay de la parte ciudadana, cómo estamos, quienes vamos a las urnas, cómo está la cuestión de la fotocredencial el conocer las reglas para operar la elección maestro Lulio Mira Gabriel, primero comentarte que aquí en Tabasco somos en este momento aproximadamente 1.650.000 ciudadanos que conformamos el padrón electoral de esos aproximadamente el 94% tiene una credencial para votar con fotografía de tal forma que ese sería el universo que podría acudir a votar el día de la elección del 2015 si hoy fuera la elección, ahora de esos 1.650.000 ciudadanos que están en el padrón electoral hay que comentar que tenemos actualmente 55.000 ciudadanos aproximadamente que tienen una credencial que no es vigente, porque es una credencial que nosotros denominamos 03, 09 o 12 ¿Cómo identificamos esas credenciales? Bueno, si vemos el reverso de nuestra credencial para votar y esta tiene, si no tiene números es una credencial que es perfectamente válida pero si tiene números tenemos que buscar que tenga un 15 o un 18 en los recuadros donde dice elecciones federales si no tiene el 15 o un número posterior al 15 quiere decir que su credencial ya no es válida y hay que cambiarla estas credenciales perdieron algunas vigencia desde hace dos años y medio y otras lo perdieron el día primero de enero de este año entonces para fines prácticos no las deberían de aceptar como medio de identificación en bancos ni en instituciones públicas ni privadas y mucho menos son credenciales que sirvan para votar ni para participar en el proceso electoral entonces es muy importante que esos ciudadanos, esos 55.000 ciudadanos se acerquen al módulo del INE para poder canjear su credencial y que tengan una credencial que les permita sin problemas identificarse y participar en la elección del siguiente año la mía si tiene 15 todavía pero ya no tengo el domicilio o sea ya no vivo ahí hay que cambiar la credencial para votar hacer el trámite de cambio de domicilio hay que notificarle al INE el cambio de domicilio pues si porque si no si entonces tenemos varios trámites que sabes que tradicionalmente realizamos primeramente inclusive tengo que ir informándole a los chavos que van a cumplir 18 años entre el día 16 de diciembre y el día 16 de diciembre y el día de la elección y el 7 de junio ajá ajá que cumplen 18 años que ellos van a poder realizar su trámite de obtención de la credencial para que puedan votar en la elección entonces para los chavos que cumplen 18 a partir del 16 de diciembre de este año y hasta el 7 de junio así es del 2015 ya pueden arrancar con su trámite pero no en este instante van a poder acudir a partir del día primero primero del día primero de septiembre de septiembre próximo perfecto pero es importante que estén atentos porque en su momento vamos a sacar una campaña de difusión donde les vamos a informar que ya se acerquen al módulo para que puedan obtener su credencial con anticipación solamente en los casos en donde cumplen 18 años está buenísimo porque cuántos chavos entran a esa edad así es tiene más o menos un bueno nosotros estimamos que son aproximadamente por ejemplo en la elección pasada ajá tuvimos 47 mil chavos que cumplieron años en ese lapso muy parecida a los 55 mil bueno cercana por 10 mil cercana a los 55 mil ciudadanos que tienen credencial no vigente así es entonces decíamos esos son inscripciones por primera vez al padrón electoral perfecto son uno de los trámites que estamos realizando los cambios de domicilio que ya decíamos el canje de credencial por pérdida de vigencia que es la 03, la 9 y la 12 el cambio de credencial por deterioro del propio documento que ya está en malas condiciones o por algún algún este dato que esté incorrecto en la credencial las altas las bajas del padrón electoral y la reincorporación al padrón electoral de aquellos ciudadanos que son suspendidos de sus derechos políticos electorales y que después obviamente hay que reactivarles esos derechos políticos y algunos otros mecanismos de depuración del padrón electoral que nosotros estamos operando permanentemente como son las bajas de aquellos ciudadanos que fallecen y que nos lo reporta el registro civil y las bajas también de aquellos ciudadanos que por alguna causa ingresan a o sea, cometen algún delito y que son dados de baja del padrón electoral por disposición judicial y tienen sus derechos así es ¿cómo, cada cuánto le notifica el registro civil de las personas que han fallecido? nosotros estamos permanentemente a través de las seis juntas distritales que antes comentábamos acudiendo periódicamente cada mes o sea, alguien de ustedes va al registro civil así es o los mismos oficiales del registro civil nos remiten a nosotros la información nosotros les entregamos unos formatos en los cuales ellos nos registran todos aquellos ciudadanos que son que han fallecido y que por lo tanto van a ser dados baja del padrón electoral entonces tenemos comunicación permanente con el registro civil y con readaptación social estatal precisamente para tener esos mecanismos de depuración del padrón electoral así es para este fin nosotros tenemos establecidos convenios con el gobierno del estado para que nos permita mantener esa esa comunicación permanente y que podamos trabajar adecuadamente la actualización del padrón electoral registro civil y con el Crescet así es ya el que le dictaron sentencia pierde sus derechos y simple y sencillamente bueno ampliando no nada más el Crescet sino todo todas las cárceles todo el centro los centros de readaptación social oiga me preguntan del auditorio sobre la convocatoria para ser consejero electoral consejero presidente o consejero electoral que algunos la han revisado donde la pueden revisar que algunos son requisitos excesivos o limitantes por ejemplo hay un requisito que habla de la residencia efectiva que señala cinco años ¿no? cuando para ministro de la corte son dos años bueno primero comento en relación con la convocatoria la pueden consultar en la página de internet del instituto nacional electoral en www.ine.mx en la página de internet inclusive del instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco aparece va a aparecer publicada en el periódico oficial de Tabasco estuvo publicada en cuatro diarios de circulación estatal aquí en Tabasco y pueden consultarla en las oficinas de las seis juntas distritales y en la delegación del INE aquí en Tabasco y por supuesto si hablan al IFETEL también les van a proporcionar la información correspondiente ahora en relación con el requisito que señalan ciertamente es restrictivo pero es una disposición que no ha no ha impuesto el instituto nacional electoral sino es un requisito que está claramente señalado en la ley general de instituciones y procedimientos electorales e inclusive en la constitución local y en la ley que acaba de ser aprobada a nivel local el día hace dos días entonces no es un requisito que señale el INE sino que está establecido en la ley y el INE pues tiene que aplicar la ley son cinco años entonces cinco años de residencia efectiva o bien que sea originario del estado tienes que tener licenciatura bueno entre otras cosas hay varios requisitos los principales son que sea ciudadano ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles que tenga credencial para votar con fotografía y esté inscrito en el registro federal de electores lo de la residencia que ya se mencionó que tenga un título de nivel licenciatura con antigüedad al menos de cinco años que y algunos algunos requisitos restrictivos para garantizar que no haya sido dirigente nacional estatal municipal de algún partido político o candidato recientemente por algún partido para algún cargo de elección popular o que no tenga algún cargo de dirección en algún gobierno federal estatal o municipal que incline la balanza en favor de él son requisitos que hay que cumplir y que para conocerlos puntualmente los invito a que consulten la convocatoria correspondiente gracias maestro Lule por acudir a la convocatoria de fórmula noticias al contrario gabriel yo te agradezco la oportunidad de poder platicar con tu extenso auditorio y darle a conocer pues estos importantes temas que esperemos tengamos una copiosa participación para la renovación de los del consejo de los consejos estatal del instituto local y por supuesto para renovar esas cincuenta y cinco mil credenciales las cincuenta y cinco